Chispas de chocolate, nuez y una cereza. Gracias. Bueno, ¿y de qué querías hablarme? De Lupita. ¿Lupita? ¿Quién es Lupita? La sobrina de Silvestre. Ah, sí, ya recuerdo. La sirvienta. Ella es mi amiga. Y por tu culpa, ella sufre la gran pena del alma. Pero, bolsa María, ¿de qué hablas? Mmm, gracias. A ver, explícate. Lupita lo vivía el otro día cuando tú y Rogelio estaban aquí. Todos agarrados de la mano. De manera que esa sirvienta se dedica a espiar. Pues yo de casualidad. Después fue a la casa llorando. Y se tiró de la cama de barriga. Y seguía llore, 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 llore. ¿Y por qué lloraba? Yo consulté con Pascuali, que de seguro fue muy amigo de Pancho Villa. Me dijo que Lupita lloraba porque se había enamorado. ¿Y enamorado de quién? ¿Y quién lo hace? Que es Rogelio. Que es Rogelio. Que es Rogelio. Que es Rogelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!